It's a crossfire Oye, carnaval Y llegamos con la libra Otra vez, carnaval 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 It's a crossfire Carnaval 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 Todo aquel piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Tiene que vivir cantando No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval 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 Todo aquel piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo momentos malos Todo pasa Todo aquel piensa que hasta nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que anda el tiempo buena cara Todo pasa Todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y eso es de yo que ir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval, carnaval Carnaval y carnaval Hay que llorar, hay que llorar Hay que llorar, hay que llorar Carnaval, carnaval Carnaval y carnaval Hay que llorar, hay que llorar Vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Y eso es de yo que ir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval It's a carnaval It's a carnaval Let's get mental Yeah Carnaval Crossfire Carnaval Put your hands high Carnaval Put your hands high With the pina Carnaval 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 Yeah Carnaval Carnaval Isso é Brasil Yeah Carnaval 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 Gracias por ver el video ¡Viva Brasil! ¡Viva Samba! ¡Viva Brasil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!